Las trenzas de Michina. El 17 de diciembre de 1899 en la comisaría de Maipú a cargo del comisario Tomás Álvarez se recibe la denuncia de que el individuo Mariano Acuña en una finca de la localidad había procedido a herir y cortarle las trenzas a la joven petrona P. Lora y luego de consumado el hecho huyó al galope en dirección desconocida. En la indagación prestan declaración los testigos presenciales Agustín Silva, 23 años, Manuel Silva de 20 y Benito Martínez de 22. Todos argentinos jornaleros y Juan Núñez de 22. Español con 14 años de residencia en el país y de profesión mucamo del señor Carlos Madero quienes corroboraron lo ocurrido. Asimismo comparece la damificada señorita Lora de 25 años que manifiesta que Acuña fue a su casa a visitarla y aprovechando un momento en el que quedaron solos insistió en continuar con las relaciones amorosas que habían tenido anteriormente y que ella no quería continuar por cuanto aquel no modificaba su conducta personal y al despedirlo le intimó que se retirara de la casa y al efecto le hizo entrega de las llaves de un baúl y del dinero que ella tenía de él y al querer ella salir al patio Acuña armado de un cuchillo le infirió una lesión en un dedo tomándola entonces del pelo para cortárselo y al tratar de defenderse poniendo las manos en la cabeza recibió otra herida en otro dedo siendo entonces que Acuña pudo tomarle la trenza y se la cortó huyendo luego de montar su caballo. Comisionado el entonces médico de policía doctor Jorge B. Magnin para trasladarse al domicilio de la damificada y hacer un reconocimiento de las heridas y primeras curas informa que presenta heridas en la primera falange del dedo índice y en la tercera falange ambas en la mano izquierda que son superficiales e inferidas con un instrumento cortante leves y que curarán en siete días y con respecto a los cabellos fueron cortados en proporciones que no destruyen la armonía del rostro todos estos antecedentes policiales son elevado al juzgado de paz de Maipú con indicación de que se ha ordenado la captura a las comisarías limítrofes del acusado Acuña cuya filiación es argentino 35 a 38 años soltero jornalero lee y escribe trigueño pelo negro barba castaña ojos verdoso nariz y boca regular de un metro 63 de altura viste traje negro sombrero claro y usa botas la documentación es recibida por el alcalde del cuartel primero soy lo ele gonzález por ausencia temporaria del juez titular juan s sarraíl quien más tarde asume el cargo siendo secretario senovio sosa y en el año 1900 es juez alejandro madero secretario pedro te acuña y actúa como síndico del juzgado en ambos periodos pedro peruchena con fecha 17 de febrero de 1900 se recibe un despacho telegráfico del comisario de ayacucho indicando que en esa fecha acuña ha sido detenido en aquel partido y se comisionó al agente maipuense domingo guzmán quien condujo al detenido a la comisaría de su partido el apresado fue interrogado por el comisario álvarez sobre los motivos del hecho manifestando que lo hizo por razón de que siendo novio de petrona ésta lo había despreciado que la misma estaba en galanteo en presencia suya con el individuo manuel silva que como el declarante la estimaba muchísimo y resentido por el proceder de ella se dejó vencer por un momento de rabia y desnudando su cuchillo le cortó las trenzas y luego las tiró en el campo esta declaración también se envía el juzgado conjuntamente con los antecedentes del detenido obrantes en la comisaría de maipú a saber salteo y heridas ebriedad desorden violación de domicilio desorden con armas herida juez del crimen dolores homicidio juez de paz maipú desorden desacato con armas municipalidad trabajos públicos con fecha 20 de febrero de 1900 petrona lora otorga poder al vecino y procurador local carlos gil ante el escribano pedro monasterio para que intervenga en su representación en la causa seguida en el juzgado de paz suscribiendo la correspondiente escritura en presencia de los testigos y vecinos bento besa ciaín y ramón abascal luego de ratificada las declaraciones presentada en la comisaría por la parte acusadora detenidos y testigos presenciales el juzgado de paz de maipú dicta su sentencia en el caso y la cual en partes pertinentes dice maipú abril 9 de 1900 autos y vistos considerando que en vista de la formal promesa hecha por el procesado en el acta que antecede manifestando que en el futuro observará una conducta honrada y no molestará jamás a su víctima y acusadora el juzgado resuelve dar por compurgada la pena que se ha hecho acreedor el procesado mariano acuña por el delito cometido con el tiempo de prisión que lleva sufrido ordenándose su libertad inmediata firman alejandro madero juez de paz pedro acuña secretario